Locuras que me dan al rapear y al escribir Locuras que me dan si cada día es vivir Sentimientos que se dan y se hacen sentir Locuras que me dan si cada día es vivir Locuras que me dan al rapear y al escribir Locuras que me dan si cada día es vivir Sentimientos que se dan y se hacen sentir Locuras que me dan si cada día es vivir Locuras que me dan mi padre celestial Que me protege todos malos que mi mano ha de estrechar No te voy a fallar, yo te voy a cuidar Promesas incumplidas por las que hay que pagar En esta jungla de concreto donde adoran a los muertos El hijo su dialeto por la plata en este gueto O tiene respeto vendiendo lo correcto Distribuye tu producto clandestino y sin cuento Casquillos en la calle eran dos tiradores Por cuentas pendientes se pagan errores Maldito dinero que nos faltan estos roles Leen dinero en las manos, malditos amores Dinero, maldito dinero en el guero Que Dios tenga la gloria a todos los parceros En la cárcel, en hospitales, en encierro En sala de cirugía agonizando al extranjero Locuras que me dan al rapear y al escribir Locuras que me dan si cada día es vivir Sentimientos que se dan y se hacen sentir Locuras que me dan si cada día es vivir Locuras que me dan pues vivo mi inspiración Cansado de lo mismo escribo letras de mucha ficción Pero lo que escribo es real, mi locura es criminal Cantando siempre hasta el final con lírica fatal Mucho ruido y bla 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 y al final ya los verás En un mundo artificial, ilustrado a lo real Destruyendo a la maldad, muchos lo intentarán Pero pocos quedarán, en la calle caerán Queriendo pues regresar, pero ahí se quemarán El Dios divino es real, corazones de maldad Dondear del fuego, cenizas quedarán Piensa bien antes de actuar, pa' arriba no escupirás Porque en la cara te caerán, letras de largo alcance Quitando los disfraces, chantajistas tiran frases Y el pueblo aguanta hambre hasta cuando Las locuras de las letras que me arden Gotas de escalofrío enfermando mis compases Diciéndote que te hable de los reales de Tati Vivo estigmatizado por capturas en la vista Por mi mente diariamente como un vidente Editando y quebrantando mis sentimientos Mis sentimientos En lo vivido está escrito, lo he soñado jamás vivido En lo vivido jamás soñado, lo he escrito jamás vivido Caravana, fúnebre de luto, carnavales, homenajes a los muertos en los cementerios Yo vivo pidiéndoles a los muertos que nos protejan Y las almas malas que los acechan de ambiente en el asfalto No se ven porque están en su plano Mi ser exterior me pide que me calle Y mi ser interior quiere que yo hable Y que no nos vamos a llevar nada De las experiencias ya vividas por la reencarnazón Porque si fuera mucho se aportaría Ni renacería ni en el hip hop